Con diez cañones por banda, viento empopa a toda vela, no corta el mar, sino vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura, el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá a su frente, Estambul. Navega velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones, cien naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes, por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de, barco viene, es de ver como vir y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero, por riqueza, la belleza, sin rival. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá, en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo, como un bravo, sacudí. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones. Y del trueno al son violento, y del viento al rebramar, yo me duermo, sosegado, arrollado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Y del trueno al son violento,